Bienvenidos al canal Saber Infinito, nadie dijo que ser actor fuera una profesión sencilla. A veces, toca no solo meterse en un personaje de modo psicológico, sino cambiar físicamente lo máximo posible para dar velocimilitud a lo que se está intentando interpretar. Por ello, hemos visto numerosos ejemplos de actores y actrices que tuvieron que sufrir un cambio físico radical y se sometieron a la dureza del máximo ejercicio o al adelgazamiento casi extremo, ejemplo de ello son los actores del siguiente listado, hoy en este nuevo video de Saber Infinito. Vamos a ver 7 actores que cambiaron drásticamente su físico para algún papel, pero antes de empezar por favor suscríbete al canal Saber Infinito y dale like si te ha gustado el video, sin más dilación. Empezamos. Primero, Henry Cavill es uno de los actores más importantes del panorama mundial, papeles como Superman o Gerald de Rivia en la serie de Netflix, The Witcher. Cabell se ha tenido que poner en un muy buen estado de forma, el héroe de DC también exige un físico más que considerable. Sin embargo, nadie nace con una pesa bajo el brazo, el camino ha sido difícil, Cabell ha tenido que entrenar muy duro para que Warner Bros. confiara en él para la difícil tarea de encarnar a uno de los personajes más importantes del cine, Superman. Jason Momoa es uno de los actores más reconocidos de los últimos años y mucha culpa de ello tiene su espectacular físico. Gracias a su constitución se ha podido convertir en Kael Drogo en Juego de Tronos o en el legendario Aquaman, película del universo extendido de DC que fue todo un éxito en taquilla, la rutina de entrenamiento de Jason Momoa es férrea. Todas las mañanas se despierta a las 5 para entrenar duro. En una entrevista, confesó que las mañanas eran el mejor momento de su día porque es el momento que dedica a hacer deporte, cuidarse y ordenar sus pensamientos. Chris Pratt Los cambios físicos que ha experimentado Chris Pratt han sido muchos y muy variados. Pasó de un cuerpo compensado a engordar de forma descomunal para después perder todos esos kilos de más y lucir unos impresionantes músculos. Como contó él en una entrevista, el cambio más drástico lo sufrió para poder encarnar a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. El actor se atreve con el crossfit y hasta ha contado que la dieta que sigue está basada en el Antiguo Testamento. El secreto de su cambio físico es el entrenamiento diario, el actor se pasa 3 o 4 horas al día en el gimnasio machacándose el cuerpo. Tom Holland ya se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más demandados de Hollywood. El joven de 24 años saltó a la fama mundial interpretando a Spider-Man en la gran pantalla, una actuación que le valió el gran reconocimiento de los seguidores. Holland se sometió a una intensa sesión de entrenamientos para moldear su físico e imagen. El actor no es de los protagonistas más musculados, lógicamente teniendo en cuenta que sus personajes es de adolescente, pero su dieta y rutina de ejercicios no tienen nada que envidiar a los otros actores con grandes cambios físicos. Matthew M. C. Conauguay es uno de esos que ha tenido que realizar cambios físicos increíbles. El tejano tuvo que perder casi 20 kilos para rodar la película Dallas Buyers Club, en la que interpreta a un enfermo de sida. Para llegar a ese aspecto tan delgado y demacrado, tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero le llevó a ganar el Oscar en 2014 por su interpretación. En apenas seis semanas, Matthew M. C. Conauguay perdió 20 kilos, apenas comía, ya que su dieta era, básicamente, dos Coca-Colas light, un par de claras de huevo y unos 100 gramos de pollo. M. Stone, quien luego de haberse ganado el Oscar por su papel en La La Land, Stone cambió su físico de forma increíble en la película La Batalla de los Sexos. En la película, la actriz interpretó a la ex tenista número uno del mundo, Billie Jean King, y el histórico enfrentamiento que ésta tuvo con Bobby Liggs. Para dar vida a esta tenista, Stone transformó su cuerpo en un periodo de tres meses, en el que subió cerca de siete kilos, especialmente en masa muscular. Además, fue necesario que la ganadora de un Oscar tuviera una dieta muy estricta. Chris Evans o Capitán América, uno de los héroes más querido del universo Marvel, para convertirse en Capitán América, el actor Chris Evans se internó en el gimnasio hasta ganar unos siete kilos de músculos. Chris Evans logró aumentar el volumen de todo su cuerpo gracias a pasarse semanas enteras entrenando durante horas y trabajando brazos, piernas y abdominales. Hasta aquí el final del video de las transformaciones físicas de actores de cine más impactantes, gracias por ver los videos de Saber Infinito, para ti que actor ha realizado el cambio físico más extremo, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal Saber Infinito. Hasta el próximo video. Saber Infinito Gracias.